Esta mañana la concejal de Parques y Jardines, Juan y Martel Suárez, y el concejal de Obras y Servicios Generales del Ayuntamiento de Agüímez, Efraín González Rodríguez, visitaban dicha zona para comprobar el estado de esta infraestructura municipal tras los arreglos llevados a cabo. A partir de ese momento podemos contar con unos nuevos aseos en el área recreativa en Milano. Anteriormente teníamos un módulo en el cual consistía solo en un baño para hombre y mujer. Ahora tenemos dos baños adaptados, uno para hombre y otro para mujer. Esta obra cuenta con un importe de 15.000 euros y es un motivo más por el que el área recreativa coge bastante valor para lo que son los asaderos y días de descanso con la familia o amigos.